Música 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 Nueves de la semana 27 del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 5 al 13 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle pero le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados si el otro sigue tocando yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su molesta insistencia si se levantará y le dará cuanto necesite así también le digo a ustedes piden y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá porque quien pide recibe, quien busca encuentra y el que toca se le abre habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pescado le dé una víbora o cuando le pide un huevo le dé un alacrán pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siguiendo con su enseñanza sobre la oración ayer escuchamos el Padre Nuestro Lucas coloca la enseñanza de Jesús sobre la oración de petición Lucas nos recuerda la parábola de Jesús sobre el amigo inoportuno la petición que hace un pobre que no tenía ni pan para ofrecer al amigo que llega a oras inoportunas con lo cual Jesús está diciendo que la oración es eficaz cuando lo que pide es necesario de verdad y será eficaz y es perseverante lógicamente Jesús no compromete la generosidad del Padre para algo que no sea enteramente necesario en cualquier caso si entre seres humanos el que pide insistentemente consigue lo que quiere Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets, celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaikor Campuzano mayor razón lo conseguirá el Hijo de Dios cuando le pide a su Padre Celestial lo que le conviene tres imperativos que caracterizan la oración perseverante pidan, busquen y llamen el que hace oración de esta manera debe tener la seguridad de que será escuchado por Dios luego con dos ejemplos tomados de la vida cotidiana que van de lo menor a lo mayor Jesús enseña las cosas buenas que el Padre concede a los que oran con insistencia si los padres de esta tierra que son malos dan cosas buenas a sus hijos Dios que es Padre y la bondad misma sin duda dará lo mejor que Él puede dar a sus hijos que acudan a Él su Espíritu Santo es como cuando salimos a tomar el aire o nos ponemos al sol o nos damos un baño en el mar nosotros nos ponemos en marcha con esa intención pero el aire y el sol o el agua ya estaban ahí cuando le pedimos a Dios que nos ayude expresamos nuestra debilidad y nuestra confianza de hijos nos ponemos en sintonía con sus deseos que son previos a los nuestros Jesús tiene una variante expresiva Dios nos concederá su Espíritu Santo nos concederá el bien pleno que Él nos prepara no necesariamente el que nosotros pedimos que suele ser muy parcial es como cuando Jesús pidió que pasara de Él este cáliz o sea ser liberado de la muerte en efecto dice la carta a los hebreos que fue escuchado pero Dios su Padre después de su muerte tenía planeado su resurrección y así se convirtió en causa de salvación para toda la humanidad no sabemos cómo cumplir a Dios nuestras peticiones lo que si sabemos no nos asegura Jesús es que nos escucha como un padre a sus hijos nuestra oración será eficaz si oramos con confianza y perseverancia que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones